Volvemos al tema que nos compete la salud en el Perú. Estamos realmente alarmados por lo ocurrido en Piura, en Madre de Dios, y ahora el centro de la atención se fue a Ayacucho por los casos de varicela. Doctor Guerra, ¿cómo las madres, los padres de familia, en el caso de la varicela, podemos detectar que nuestro hijo está enfermo? ¿Hay vacunas para la varicela? Sí, vamos a conversar un poquito más o menos del tema para que nuestros oyentes sepan de qué es lo que se trata de esta enfermedad. Es un virus causado por la familia de los herpes varicela zóster, que causa también este virus la enfermedad de herpes zóster. Hay que tener un poco de cuidado. Bueno, la transmisión básicamente se da dos o tres días antes de que aparezcan las erupciones cutáneas. Se puede transmitir por un estornudo, por la saliva, y cuando ya están instaladas las vesículas a nivel de piel, por una escoriación puede trasladarse ese contenido de la vesícula y puede contagiar. Las vesículas son las ampollitas. Son las ampollitas. ¿Y por qué este brote preocupante existiendo la vacuna? La vacuna se ha instalado ya hace muchísimos años en Estados Unidos, pero acá en el Perú se está tratando a partir de colocarse a partir del año. Pero está en la cartilla. Está en la cartilla. ¿Es gratuito? Todavía no es gratuito. Ajá, hay un punto. Todavía no es gratuito, pero sí se la pueden colocar en algún centro hospitalario. ¿No es parte de una política pública de salud entonces que todos los niños tengan su vacuna de varicela cuando son pequeñitos? Todavía no está dentro del plan anual de vacunación, pero yo creo que sí posiblemente va a estar colocado. Se está colocando a partir de los 12 meses a 15 meses de vida y necesitamos que el grupo etario que está antes de estos meses podría contraer la enfermedad. Habló la licenciada Quispe que han aislado a niños que ya están con el virus en desarrollo. ¿Qué tan rápido se contagia de uno a otro? ¿Los colegios son un foco infeccioso grande en esta edad? ¿Es posible que se vayan multiplicando? ¿Cómo lo podemos contrarrestar finalmente? Bueno, según la patogenia, el periodo de incubación son de dos a tres semanas. Entonces, el virus se va incubando y a partir de la tercera semana recién muestra síntomas como de coriza, como estornudos, un poquito de tos, sensación febril quizás, y luego aparecen las erupciones cutáneas. El diagnóstico es clínico netamente. También por índices de epidemiología o por un aislamiento de laboratorio se podría hacer exámenes de sangre. Ya el año pasado se registraron casos de varicela y hubo dos muertes, si no me equivoco, en enero del año pasado. ¿Por qué es que se llega a ese punto? Bueno, debe ser en lugares bastante alejados, ¿no? En la capital o en provincias cerca de la capital es muy poco probable que suceda este tipo de muertos. ¿Y esto por qué? ¿Porque no hay cuidado? ¿Se infectan las ampollas? Son varios factores. Posiblemente el estado nutricional de un niño es muy importante. De acuerdo. Recordemos que la enfermedad es un sistema y baja el sistema inmunológico también. Entonces, otras enfermedades pueden atacar. Este virus, como les estaba comentando, es también el causante del virus de herpes zóster. Entonces, esa enfermedad es bastante temible y una de las complicaciones de la varicela podría ser la encefalitis. Vamos a ir con consejos muy prácticos para las personas que lo están escuchando puntualmente en Ayacucho. Queremos dirigirnos a ellos aprovechando su presencia, doctor Guerra, porque obviamente la sensación de alarma, de zozobra, tiene que contrarrestarse. ¿Qué hacen unos padres de familia que tienen al niño, lo mandan al colegio o no? ¿Qué precauciones pueden tomar? Básicamente, primero, el sistema de prevención es el lavado de manos. Higiene. Como todo. Como Guillain Barri, que si te lavas las manos no te va a dar. Así es. Ahora ya en otros países se utilizan el hands clean o otro mecanismo para poder tener las manos limpias. Si observamos que nuestro niño está con estornudos, está con tos o tiene síntomas de coriza. ¿Qué es coriza, doctor? Que destila la nariz. Ah, ok. O sensación de una alza febril que está medio calientito el niño o notas que está cabizbajo o no tiene energía. Lo mejor es llevarlo al doctor. Mejor es acudir a la emergencia o a una atención médica, ¿no? Muchas gracias, doctor Guerra, por los consejos prácticos, eficientes y esperemos que la atención de las autoridades se vaya a Ayacucho para subsanar finalmente estos casos que ya no deberían existir ninguno de varicela. Habiendo vacuna, no deberíamos tener niños con varicela. Son varias enfermedades, ¿no? Ahora existen muchos tipos de atención médica y una de ellas podría ser hasta vía telefónica, ¿no? Así es. En este caso, Alerta Médica tiene este call y los puede ayudar notablemente también. Muy bien, doctor Guerra. Gracias, doctor, por ayudarnos notablemente. 11 y 28. Ya venimos en un ratito. No se mueve. Estamos en RPP. Confianza por todos los medios. Gracias.